Tú escuchas a DJ Joara Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Haciéndotelo así, así Así como te gusta baby Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace por qué Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace por qué Dime si tiene miedo y si nos juntamos y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate rompe el mito, pégate rompe el mito Te voy a besarte sin pedir permiso Con esa boquita siempre lo quiso Mami yo te muerto porque esta noche tú te vas conmigo Y baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos ¿Tienes miedito o qué? Dime mami ¿Tienes miedito o qué? Ay dime si hace todo lo que dice y si no lo hace por qué ¿Tienes miedito o qué? Dime mami ¿Tienes miedito o qué? Ay dime si hace todo lo que dice y si no lo hace por qué ¿Tienes miedito o qué? Dime mami ¿Tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime si tienes miedito o qué? Dime solito si quieres déjame saber Dime mami ¿Tienes miedito o qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. A DJ Joara.